Comisionada Blancadilla Yo escuché que se conectó, ¿no? Sí, de hecho está hablando, pero no se escucha De todos modos que Rebeca invite al doce, los invitamos a la fiesta de la verdad Fiesta de la verdad 12 de octubre, los cabos Ahorita sí, Presidenta Muchas gracias, gracias Rebeca Muchas gracias, Secretario Oscar Guerra Muy buenos días nuevamente a todas y a todos ustedes Es un gusto saludarles Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida A esta segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional Del Sistema Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública Y Protección de Datos Personales Saludo y agradezco a todas y todos los integrantes del Consejo Nacional Y del Sistema Nacional de Transparencia Que esta mañana se encuentran conectados de forma remota A través de la plataforma Zoom Así como a todas las personas que nos acompañan Siguiendo esta sesión A través de las plataformas digitales del INAI En lo particular Saludo a las y los titulares de las instituciones federales Que también nos acompañan con sus respectivas representaciones Y a mis colegas de los organismos garantes locales Es muy importante decirles que en esta mañana me complace mucho Que estén presentes los comisionados Julieta del Río Venegas Adriana Alcalá Méndez Y Josefina Román Y también quiero saludar al maestro Marco Palafox Director de Asuntos Jurídicos y Archivísticos Con la representación del doctor Enrique Ruiz Abreu Director General del Archivo General de la Nación A la maestra Arely Cano Guadiana Directora General de Transparencia Con la representación del licenciado David Colmenares Páramo Titular de la Auditoría Superior de la Federación Así como al maestro Adrián Franco Barrios Vicepresidente de la Junta de Gobierno Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Con la representación de Graciela Márquez Colín Presidenta de la Junta de Gobierno del mismo instituto Y antes de iniciar con nuestra sesión Como es el dominio público En días pasados el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Determinó reconocer la omisión del Senado de la República Para llevar a cabo la designación de las personas comisionadas del INAI Dado que se ha excedido el tiempo razonable Para cubrir las vacantes Siendo omiso en el ejercicio de su competencia Y como consecuencia de ello Impidiendo el Pleno Ejercicio de los Derechos De acceso a la información y protección de datos personales Por lo que se resolvió Ordenar a la Cámara Alta Llevar a cabo las designaciones Durante el actual periodo ordinario de sesiones Por lo que una vez más Celebramos y reconocemos Esta importante determinación De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Para la Vigencia de los Derechos Humanos Que Tutelamos Y las funciones de este organismo Constitucional Autónomo Al resolver favorablemente La controversia constitucional Interpuesta por este instituto Por lo que el INAI reitera Su compromiso con el derecho a saber De todas las y los mexicanos Así como en la protección de los datos personales Por lo que continuará Con su labor garantista Siempre en beneficio de la ciudadanía Por último Solo deseo invitarlos nuevamente A participar En la próxima jornada electoral Del Sistema Nacional de Transparencia De este 2023 En la cual se renovarán Las coordinaciones De las comisiones ordinarias De las regiones Y la coordinación De los organismos garantes De las entidades federativas Misma que se llevará a cabo En el mes de octubre En fecha próxima En Morelia, Michoacán Y sin más preámbulo Celebro la oportunidad De reunirnos nuevamente En esta segunda sesión ordinaria Del 2023 Del Consejo Nacional Del Sistema Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública Y Protección de Datos Personales Donde se llevará a cabo La presentación Del Manual del Lenguaje Ciudadano Propuesto por la Comisión De Vinculación Promoción Difusión Y Comunicación Social Del Sistema Nacional De Transparencia Así como la presentación Y discusión Y en su caso Aprobación De la Política Nacional De Datos Abiertos Que trabajó Y fue hecha Llegar por la Comisión Del Estado Abierto Y de Transparencia Proactiva En conjunto Con la Comisión Jurídica De Criterios Y Resoluciones Ambas Del Sistema Nacional De Transparencia Asimismo Se someterá A su consideración La Carta de Derechos De la Persona En el Entorno Digital Código de Buenas Prácticas Propuesta Por la Comisión De Protección De Datos Personales Del Sistema Nacional De Transparencia En el mismo sentido Se tratará La creación De la Gaceta Del Sistema Nacional De Transparencia Acceso a la Información Pública Y Protección De Datos Personales Iniciativa Que presenta La Comisión Jurídica De Criterios Y Resoluciones Del INAE En virtud de ello Reconozco el trabajo Que se realiza Desde las Comisiones Ordinarias Del Sistema Nacional De Transparencia Y que el día de hoy Nos ha permitido Reunirnos En esta sesión Para tratar Asuntos Que se trabajaron Por estas mismas Y de las cuales Previamente A esta reunión Se les hizo llegar La información Correspondiente Para hacerlo De su conocimiento Por lo que Damos inicio A nuestra sesión Dando la bienvenida Al comisionado Jorge Armando García Betancourt Del Organismo Garante Del Estado De Aguascalientes Que este día Se integra Al Pleno Del Consejo Nacional De acuerdo Con el orden Del día Programado Para esta sesión En desahogo Del punto dos Cedo el uso De la voz A la comisionada Norma Julieta Del Río En su calidad De coordinadora De la comisión Permanente De vinculación Con el sistema Nacional De transparencia Adelante Por favor Comisionada Gracias Bueno compañeros Compañeros Muy rápido Decirles que Voy al INAI No voy a ningún lado Vengo de Cicotecas Y me da mucho gusto Estar con ustedes Trabajamos mucho En las cuatro comisiones Que hoy Felicito a Tere Tere Treviño Por su punto La verdad Por su perseverancia Desde luego A Gustavo Parra A la comisionada Nava Aristides De los cuatro puntos Que se van a ver Donde todas las comisiones Participamos Tiramos el lápiz Y hoy Bueno Algunos que no están En ciertas comisiones Pero otros sí Pues se dan cuenta Ya conocen muy bien El tema Y felicitarlos También decirles Que la segunda semana Nacional de transparencia Estuvo de verdad Excelente Gracias Y quiero aprovechar Para darle gracias A todos Fueron más de seis mil kilómetros Este que se recorrieron Pero Este La difusión Llegó ahorita En diez minutos Estaré en mi oficina Me incorporo Están todos ustedes Yo solo quiero decirles Eso Gracias Lo que hoy vamos a aprobar De verdad Es el fruto De muchos meses De trabajo De todas De todos Entonces Hay que sentirnos orgullosos Por mi parte Es cuanto Y ahorita estoy en pantalla Gracias Muchas gracias Continuando con el punto tres Del orden del día De nuestra sesión Le solicito Al secretario ejecutivo Del Sistema Nacional De Transparencia Su apoyo A fin de proceder Con el pase de lista Y verificación Del quórum legal Adelante Por favor Gracias presidenta Buenos días A las personas Que integran El Consejo Nacional Del Sistema Nacional De Transparencia Y que nos acompañen Esta mañana Procederé Al desahogo Del punto tres Del orden del día Para esta sesión Referente al pase De lista De asistencia De declaración De corrum legal Y apertura De la sesión Para tal efecto Los nombraré Por institución O entidad federativa Para la cual Les solicito Se manifiesten Diciendo presente Y Proseguido De su nombre Y de la institución O entidad federativa A la que pertenecen En fin De registrar Adecuadamente Su asistencia Dándoles un tiempo Razonable Para que los integrantes Que nos acompañan Puedan activar su micrófono Y emitir su respuesta Asimismo En atención A todas Y a todos los integrantes Me permito De la manera más respetuosa Solicitar De su apoyo Verificando el nombre Del usuario En el que aparecen En esta plataforma digital Encender sus cámaras Así como solicitar El apoyo De las personas Que nos acompañan En representación De algún integrante Del consejo nacional Para en el momento Que se pase la lista Proporcionen su nombre Completo Y nombre que representa Lo anterior Con el objeto Facilitar su registro En la versión Oceanográfica Y posteriormente Para la realización Del proyecto De acta De esta secretaría Ejecutiva Del sistema nacional Que le sabemos llegar En su momento Hay algunas personas Que ya nos enviaron Por correo La representación De las instituciones Órganos Que ya los tenemos Anotados Y así pasarle la lista Bueno Doy inicio Comisionada Blanca Lilia Ibarra Presidenta del INAI Presidenta del Consejo Nacional Presente Gracias El maestro Marco Palafot Director de Asuntos Jurídicos Del Archivo General de la Nación En representación De Carlos Enrique Ruiz Abreo Director General del Archivo General de la Nación Presente Gracias Maestra Areli Cano Guadiana Directora General de Transparencia De la Auditoría Superior De la Federación En representación Del licenciado David Rogelio Colminares Páramo Auditor Superior Presente Saludos Gracias El doctor Adrián Franco Barrios Vicepresidente De la Junta de Gobierno Del Instituto Nacional De Estadística y Geografía En representación De la doctora García La Márquez Colín Presidenta De la Junta de Gobierno Del INEG Presente Presente El comisionado Presidente Jorge Armando García Ventacur de Aguascalientes Presente Buenos días a todos y a todos Y gracias por la bienvenida Comisionada Presidenta Gracias Continuaríamos con El comisionado José Francisco Gómez De el Instituto De Baja California Presente Gracias Continuaremos con La comisionada Presidenta Rebeca Lisset Buenrostro De Baja California Sur Buen y bendecido días Baja California Sur Sede de la fiesta De la verdad Doce de octubre Los cagos Gracias Bye Gracias Gracias por el anuncio El maestro Néstor Cervera Cámara De el Instituto De Campeche Presente Gracias El maestro Hugo Alejandro Villar Pinto De el Instituto De Chiapas Presente Buenos días a todos La maestra Amelia Lucía Martínez Portillo Del Instituto De Chihuahua Presente Buenos días a todas Y todos El maestro Ariste Rodrigo Guerrero García De el Instituto De la Ciudad de México ¿Qué tal? Muy buenos días A todas y todos Presente Gracias La maestra Dulce María Fuentes Mancillas De el Estado De Coahuila Dulce María De Coahuila Pasaríamos con el maestro Francisco Yáñez Centeno De el Instituto De Colima Presente Buenos días a todos Gracias Pasaríamos con la maestra Paulina Elizabeth Confián Torres Del Instituto De Durango Paulina Paulina Pasaríamos con la maestra Mariela del Carmen Huerta Guerrero De Guanajuato Mariela Presente Muy buenos días A todas y a todos Muchas gracias El maestro Roberto Nava Castro Del Instituto De Guerrero Muy buenos días A todos y a todas Presente Gracias Gracias por presidir Pasaríamos con el maestro Saludos de Nayarit Gracias La maestra María Teresa Treviño Fernández De Nuevo León Presente Buenos días a todas Y todos Gracias Gracias El maestro José Solana Salmorán Del Instituto De Oaxaca De Oaxaca ¿No? Bueno Pasaríamos a Con la comisionada Rita Elena Valderas Huesca De Puebla Presente Buenos días Gracias Buenos días Luego con El comisionado Javier Marra Olea Del estado De Querétaro Presente Buenos días Gracias La maestra Magda Eugenia Jesús Lozano Otman Del Instituto De Quintana Roo Maldad El comisionado David Enrique Menchaca Del Instituto De San Luis Potosí Hola Hola Oscar Buen día a todos Alfredo Solís José Alfredo Solís Ramírez En representación Del Pleno De San Luis Potosí Muchas gracias El comisionado José Luis Moreno López Del Instituto De Sinaloa Sinaloa Pasaríamos con La comisionada Ana Patricia Briceño Torres Del Instituto De Sonora Presente Buenos días Buenos días a todos Soy la maestra Rebeca Fernanda López Aguirre En representación De la comisionada Presidenta Saludos desde Sonora Muchas gracias El comisionado Mario Aguilar Aguilar Alvarado Del Instituto De Tabasco Presente Mario Aguilar Alvarado De Tabasco Buenos días A todas Y todos Muchas gracias Comisionado A la comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla Del Instituto de Tamaulipas Hola buenos días Presente Gracias La comisionada Maribel Rodríguez Piedras Del Instituto De Tlaxcala Buenos días A todas Y a todos Tlaxcala Presente Gracias David David Agustín Jiménez Rojas Del Instituto De Veracruz Buenos días A todas Y a todos Saludos Desde Veracruz Gracias Comisionada María Gilda Segovia Del Instituto De Yucatán Buenos días A todas Y a todos Yucatán Presente Y la comisionada Fabiola Gilda Torres Rodríguez Del Instituto de Zacatecas Hola muy buenos días Presente Un gusto verlos A todos Gracias No sé si Perdón Quintana Roo Presente Magda Lozaro Anotado Quintana Roo ¿Alguien más? Gracias Secretario Buen día A todas Y a todos Sí Secretario Me solicita El comisionado Presidente Martínez Vilchis Del Estado De México Participar En representación También Del Infoem A la orden O sea Estarías tú Gustavo En representación Del Infoem Correcto Así es También Gracias Alguien más Bueno Le informo Presidenta Que tenemos Un total De treinta Y dos Integrantes Del Pleno Del Consejo Nacional Del Sistema Nacional Transparencia Participando En esta sesión Por lo que Contamos Con el Cuórum Reglamentario Muchas Gracias Secretario En virtud De que existe El Cuórum Reglamentario Y de conformidad Con el Artículo Veinticuatro Y veinticinco Del Reglamento Del Consejo Nacional Se declara Formalmente Instalada Esta Segunda Sesión Ordinaria Del Consejo Nacional Dos mil Veintitrés Para los Efectos Y fines Convocados Y dicho lo Anterior Pasemos Entonces Al desahogo Del cuarto Punto Del orden Del día Referente A la aprobación De este Le solicito Al secretario Pueda proceder A dar lectura Del mismo Por favor Con gusto Presidenta En desahogo Del punto Cuatro El orden Del día Referente A la aprobación Del mismo Como es Conocimiento Mediante Correo Electrónico Dirigido A cada Uno De los Integrantes De este Consejo Nacional El pasado Viernes Veintidós De septiembre Del dos mil Veintitrés Se les notificó En conjunto Con la Convocatoria Para esta Segunda Sesión Ordinaria Del dos mil Veintitrés Del Consejo Nacional Del Sistema Nacional De Transparencia Y de los Asuntos Enlistados En el orden Del día Por esta Sesión Son los Siguientes Uno Mensaje Bienvenida A cargo De la Comisada Blanca Lila Y Barra Cadena Comisada Presidenta del INAI Y de este Consejo Nacional El cual Ya sucedió Dos Mensaje A cargo De la Comisada Norma Julieta Del Río Granegas Comisionada Del INAI Y coordenada De la Comisión Permanente De Vinculación Con el Sistema Nacional De Transparencia Por parte Del INAI Lo cual Ya También Sucedió Lista De Asistencia De Exclasión De Código Legal Y Apertura De La Sesión Lo cual Acabamos De Hacer Ya También Sucedió Estamos en el Punto Cuatro Que es La Aprobación Del Orden del Día Y Sería La Siguiente Punto Cinco Lectura Y En su caso Aprobación Del Acta Número Con Con Sistema Nacional Acta El Treinta Y Uno Del Cero Ocho El Dos Mil Veintitrés Que Corresponde a la primera sesión extraordinaria de este consejo que se celebró con fecha treinta y uno de agosto del dos mil veintitrés El punto seis sería la presentación del manual del lenguaje ciudadano mismo que fue aprobada en la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Vinculación Promoción Difusión y Comunicación Social de este Sistema Nacional de Transparencia y se celebró el veinticuatro de agosto del dos mil veintitrés a cargo de este punto estaría el comisionero Luis Gustavo Parra Noriega coordinador de dicha comisión el punto siete presentación discusión y en su caso aprobación de la Política Nacional Datos a cargo de la comisionada María Teresa Treviño Fernández coordinadora de la Comisión de Estado Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia también va a participar el comisionado Adrián Ancalá punto ocho presentación discusión y en su caso aprobación de la carta de derechos de la persona digital en el entorno digital código buenas prácticas mismo que fue aprobada en la primera sesión extraordinaria la comisión de protección datos personales celebrada el 21 de agosto del 2023 a cargo del comisionado maestro Ariste Rodríguez Guerrero García coordinador de dicha comisión el punto nueve es presentación discusión y en su caso aprobación de las reformas a los artículos 3 18 20 44 y 46 del reglamento del Consejo Nacional del Sistema Nacional así como los artículos 2 11 12 13 20 28 52 54 79 de los lineamientos para la organización coordinación y funcionamiento de las instancias que integran este sistema esto para la creación de la gaceta del sistema nacional de transparencia de información y protección de datos personales mismas que fueron ya aprobados estas reformas en la tercera sesión de la comisión jurídica de criterios resoluciones de este sistema celebrado el 6 de junio y este punto estará a cargo del comisionado Salvador Romero Espinosa coordinador de la comisión jurídica y de la comisionada María del Carmen Nava autora de esta propuesta el número 10 sería síntesis de las propuestas de acuerdos de la sesión el punto 11 revisión de acuerdos de la sesión anterior y su seguimiento y el punto 12 el cierre de esta sesión informe a los integrantes del consejo nacional que conforme con los artículos 23 38 del reglamento del consejo nacional sólo es viable abrir un espacio de asuntos generales en sesiones ordinarias por lo que me toca esta sesión tiene esta naturaleza es que consulta a los integrantes del consejo si tienen algún tema que quisieran proponer para incorporar en asuntos generales de esta orden del día no veo nadie levante la mano entonces ahora ustedes ahora si ustedes me lo permiten someto a su consideración para su aprobación perdón en votación económica el orden del día propuesto y en su caso los temas que no lo hubo que se hubieran puesto en asuntos generales por lo que les pido se manifiesten de forma acostumbrada de forma económica levantando las manos las personas que estén a favor de esta orden del día si me hicieran favor ahora solicito que se manifiesten levantando la mano o y verbalmente las personas que están en contra de esta orden del día nadie en el sentido le informo que se aprueba por unanimidad de los votos de los presentes el orden del día para la presenta sesión y con ello también se aprueba la participación de las personas mencionadas para la presentación de los temas ofrendados en su calidad de invitados del consejo nacional muchas gracias muchas gracias secretario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del reglamento del consejo nacional le solicito su intervención a efecto de consultar a las y los presentes si se dispensa la lectura de los documentos que ya fueron circulados con anticipación para su conocimiento con relación a los asuntos que se traen comisionada presidenta se fue el sonido si le solicito por favor consultar a los presentes si se dispensa la lectura de los documentos que fueron circulados previamente con relación a los asuntos que se tratan en esta sesión con gusto presidenta de conformidad con el artículo 29 del reglamento de este consejo nacional se consulta en votación económica a las personas integrantes del consejo perdón a las personas que se encuentran presentes si se dispensa la lectura de los documentos que fueron circulados previamente para la presente de sesión mediante el 22 de septiembre del año curso así como su alcance el 28 de septiembre de este año favor de levantar las manos a las personas que estén a favor de dispersar la lectura gracias ahora le solicito que se manifiesten levantando la mano y verbalmente las personas que están en contra en el sentido el informe presenta que se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados previamente y de hechos del conocimiento de las personas que integran este consejo nacional es cuando muchas gracias secretario ahora solicito también su intervención para proceder al desahogo del punto tres del punto cinco del orden del día por favor con gusto presidente en desahogo el punto cinco del orden del día referente a la lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la primera sesión extraordinaria del consejo nacional del sistema celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés someto a su consideración la aprobación del acta previamente referida por lo que le solicito nuevamente a las personas integrantes del consejo nacional los que estén a favor se iban se manifestando de forma acostumbrada levantando su mano ahora solicito que se manifiesten verbalmente y levantando la mano las personas que integran el consejo nacional que estuvieran en contra del acta referente presidenta le informo que se aprueba por unanimidad el acta correspondiente al treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés de la sesión extraordinaria de este consejo nacional del sistema nacional de transparencia es cuanto presidente gracias secretario para continuar el desahogo de esta sesión le solicito su intervención para proceder con el punto seis del orden del día por favor con gusto presenta en desahogo el punto seis del orden del día que se refiere a la presentación del manual del lenguaje ciudadano que fue aprobado en la cuarta sesión ordinaria de la comisión de vinculación promoción difusión y comunicación social de este sistema que se celebró el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés por lo que le cederé el uso de la voz al comisión de vinculación promoción y difusión para que nos pueda hacer una breve intervención sobre este manual si nos hace favor comisionado no se escucha comisionado parra tienes tu micrófono apagado gustavo ya perdón se alcanza a ver ya la presentación verdad ya se está viendo gustavo muchas gracias buenos días a todas y a todos saludo con afecto a todos los integrantes de este consejo nacional del sistema y en especial a los comisionados del INAI la presidenta Blanca Lilia la comisionada Julieta representante y coordinadora de vinculación permanente así como a Josefina Román y Adriana Alcalá y en la persona de Abraham Montes a todos los compañeros y compañeras colegas comisionados y también a los representantes de los demás organismos que integran este consejo bien pues esta este manual del lenguaje ciudadano es un esfuerzo que realizamos dentro de lo que es la comisión de vinculación en donde participaron diversos integrantes de esta comisión participaron pues diez integrantes y diversos otros colaboradores que nos han ayudado justamente a que esto pues fuera ya una una realidad este manual fue coordinado por la comisionada Citlal y Gómez Terán del estado de Morelos a quien agradecemos muchísimo toda su participación toda su colaboración lo que fue también pues el trabajo que se fue mostrando durante todo lo que es la pues el desarrollo de este manual y justamente la perdón es que se se puso uno que no era bien este manual fue aprobado el 24 de agosto del año en curso en la cuarta sesión ordinaria de la comisión y posteriormente este manual bueno pues fue ya enviado a su trabajo editorial aquí agradecemos muchísimo al equipo del secretario ejecutivo Oscar Guerra y a la comisionada Julieta del Río por su intervención para que este manual sea impreso y pueda haber una distribución de diversos ejemplares para servicio de todos y cada uno de nosotros justamente la este manual pues lo que busca es ayudarnos a que se tenga una forma de comunicarnos más ágil más más sencilla en donde el concepto de lenguaje ciudadano pueda ser conocido por cada uno de nosotros y sobre todo en servicio al ciudadano y que sea una herramienta que promueve la transparencia el acceso a la información la rendición de cuentas la prevención de la corrupción y por supuesto la protección de datos personales esta herramienta pues busca que se utilice este lenguaje en las resoluciones y en cada uno de los trabajos que hagamos dentro del sistema nacional y sobre todo para que la población comprenda los beneficios concretos que el ejercicio de estos derechos que tutelamos les lleva en su calidad de vida aquí están quienes han participado en esta en esta elaboración tiene una serie de capítulos una estructura sencilla y son seis capítulos en donde se habla en un primer capítulo la visibilización de las personas donde se reivindica la presencia pública de personas grupos comunidades que además han sido históricamente marginados o excluidos en la sociedad busca traducir en un tema de justicia social con los sectores más desprotegidos y donde también se busca reconocer representar y restribuir a una serie de conceptos y a estos colectivos para alcanzarse esta igualdad el segundo habla de las reglas generales de comunicación visual donde se implementan mecanismos que garantizan esta publicidad y la información oportuna verificable comprensible actualizada y completa y donde se habla de los formatos accesibles y donde se debe de considerar condiciones sociales económicas y culturales de cada región para que el mensaje que se emita se genere de una manera adecuada y sea el canal adecuado sobre todo para el receptor en el capítulo tercero se habla de los grupos vulnerables donde se habla ya específicamente de las acciones que son necesarias para garantizar esta inclusión promover la equidad y nivelar este terreno de juego y superar las barreras que obstaculizan esta comunicación en el cuarto se habla ya sobre estas barreras comunicativas y como la información pública debe ser comprensible para cualquier persona sin importar pues su nivel educativo lengua origen étnico socioeconómico o discapacidad y con un enfoque de derechos humanos se busca proveer la igualdad de participación de las personas en los asuntos públicos y que el lenguaje incluyente que se entiende como esta expresión verbal o escrita que utiliza un vocabulario neutro y que hace de alguna manera comprensible cualquiera de los géneros y evita estas generalizaciones del masculino para incluir a cualquier género y manifiesta además la diversidad social asimismo en un siguiente capítulo se habla ya puntualmente también del lenguaje ciudadano como principio que se puede expresar en materia de transparencia de acceso a la información de rendición de cuentas de prevención de la corrupción y por último comentar que este manual pues va a ser útil también como una guía orientadora para utilizarlo en resoluciones o productos de comunicación que realicemos en nuestros organismos garantes para que cuenten con esos atributos de lenguaje sencillo y claro el cual pues va a ser una herramienta de apoyo para garantizar y promover los derechos que tutelamos ya mencionaba que se contará con estos ejemplares impresos y además estará disponible en el micrositio de la comisión de vinculación del propio sistema nacional de transparencia y en diversos medios y redes sociales que se estará difundiendo para que todos lo puedan tener además de hacerse los llegar por supuesto en su versión ya final por los medios electrónicos e impresos que se han mencionado pues muchas gracias a todos agradecer a todos los integrantes de la comisión su participación su aprobación su empeño en que esto fuera una realidad y particularmente a la comisionada Citlali y a todos los que colaboraron para su elaboración y está a sus órdenes y a su consideración por supuesto muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gustavo Parra comisionado por esta exposición no cabe duda que es muy importante que busquemos estas vías nuevas formas de acercarnos con la gente nuevas formas de comunicarnos y el lenguaje ciudadano es un componente indispensable para poder transmitir los alcances la utilidad del derecho a saber para lograr también una comunicación pues sencilla en el ecosistema en el que tanto gobernados como gobernantes son y somos todos actores clave y se vuelve relevancia para el efectivo ejercicio de los derechos humanos para continuar con nuestra sesión le pido por favor secretario abra un espacio de participación para que las personas integrantes de este consejo puedan externar sus opiniones al respecto con gusto presidenta bueno primero quiero dar cuenta que se ha incorporado a las sesiones desde hace tiempo nomás no había visto su mensaje el comisionado José Solana de el Instituto de Oaxaca tomamos su asistencia comisionada muchas gracias secretario también me ha pedido la palabra también para este punto la comisión Dona Julieta del Río simplemente recordarles que según nuestros artículos las participaciones no pueden ser mayores a tres minutos entonces abriríamos le daríamos la palabra a la comisión Dona Julieta y después les pediría que aquellos que quieran participar me lo puedan pedir o lo puedan pedir aquí directamente adelante comisión Dona Julieta del Río gracias Oscar no pues simplemente decirle a Gustavo este digo prácticamente estamos ya llegando al cierre de 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 esta coordinación pero bueno me da mucho gusto como ya lo dijo Gustavo su servidora aportó pues el capítulo referente en este manual de personas adultas mayores y pues la aportación que se hizo fue precisamente como dice mi nombre con un lenguaje ciudadano y pues felicitar nada más a Gustavo ha sido muy perseverante quiero decirles que es una de las comisiones que más trabajó digo todos trabajaron pero Gustavo fue una de las comisiones pues que más trabajó más estuvo impulsando el tema que le tocó de esta comisión tan importante yo creo que quien lo releve tendrá un reto mayúsculo y pues en este capítulo yo los invito a leer de verdad este manual del lenguaje ciudadano insisto por la comisionada Xochitl también pero este capítulo que aportó su servidora y aparte con los otros demás pues es un documento que yo creo que Gustavo seguramente lo ha platicado habremos de salir a presentarlo no dejarlo en los archivos pero la verdad es que simplemente quería tomar el uso de la voz y decirle uno que me siento muy contenta de ser una de las aportadoras de este manual y dos que lo difundamos en todos los institutos en todos los órganos garantes en sus ciudades y tres pues felicitar de verdad públicamente a Gustavo por la gran labor que realizó en esta comisión por mi parte es cuanto a usted gracias comisionada esto simplemente también decirles que por el hecho de la comisión de la comisión de la comisión esta secretaría junto con Gustavo hicimos ya el diseño el formato digamos para la impresión y también la comisión autorizó que se pudieran imprimir mil ejemplares que esperemos los tengamos listos antes de nuestro evento en Michoacán en Morelia para ya entregarlos y también puedan ser parte de los materiales que se exhiban en la fil de Guadalajara no sé si haya alguna otra intervención no tengo a nadie anotado Oscar adelante comisionado Parra pero lo más me gustaría ver si no hay nadie más entonces le daría la palabra al comisionado Parra y con esto estaríamos finalizando las intervenciones adelante comisionado si pues muchas gracias principalmente agradecer las palabras de la comisionada Julieta por supuesto toda la orden para en su momento poder hacer estas presentaciones y y el todo el apoyo que se ha brindado a la comisión también aquí presente nuestra secretaria la comisionada Amelia Martínez agradecer todo su trabajo y su apoyo y por supuesto a todos los colaboradores técnicos de de las instituciones que han colaborado que siempre ese trabajo es fundamental pues muchas gracias a todos gracias comisionado le informo presenta que el tema ha sido lo suficientemente discutido pues ya no tenemos más intervenciones anotadas muchas gracias muchas gracias secretario pues eh dicho lo anterior vamos a continuar ahora con el desahogo de esta sesión por lo que le solicito pasemos al punto siete del orden del día secretario proceda por favor el punto siete del orden del día de esta sesión referente a la presentación discusión y en su caso aprobación de la política nacional de datos abiertos que fue aprobada en la segunda sesión extraordinaria del dos mil veintitrés de las comisiones unidas de fecha del cuatro de septiembre del dos mil veintitrés procederé a dar el uso de la voz a la comisionada María Teresa Treviño Fernández quien es la coordinadora de la comisión de estado abierto de la experiencia proactiva este sistema para su presentación y ella en su caso se le da la palabra si además de ella alguien de la comisión va a exponer se nos hace favor coordinadora Teresa Treviño no se escucha tiene orden adelante sí buenos días sí buenos días ¿cómo están? un gusto saludarles pues este pongo a su consideración la propuesta ya aprobada por la coordinación de estado abierto y transparencia proactiva para no redundar y ser repetitiva solo lo pongo a su consideración ya lo discutimos previamente tanto en la coordinación de estado abierto como en la jurídica para que sea aprobada aquí en el consejo nacional es cuanto muchas gracias comisionada Tere Treviño bueno pues creo que es importante simplemente reconocer también el esfuerzo y el trabajo de quienes han hecho esto posible particularmente en esta importante participación contribución de la comisionada Treviño y le damos las gracias reconociendo el trabajo de quienes integran también las comisiones de estado abierto y de transparencia proactiva del sistema nacional de transparencia así como jurídica de criterios y resoluciones del sistema nacional de transparencia ya que sin duda pues este documento establece objetivos que son comunes en la agenda de datos abiertos y también que son clave para con ciertas acciones poder alcanzar esos objetivos pero también es un llamado a la acción porque esta ruta solamente se puede transitar y tratar en lo colectivo por lo que nuevamente le agradecemos su participación y para continuar con nuestra sesión le pido secretario haga y abra por favor un espacio de participación para que las personas integrantes de este consejo nacional puedan externar sus opiniones o si es el caso requieran de más información por favor con gusto presenta por instrucciones de la presidenta del consejo nacional se abre un espacio de participación y análisis sobre la propuesta de política nacional de datos abiertos que ya fue circulada y muchos la conocen porque son parte de estas comisiones ya sea la de estado abierto jurídica entonces y las participaciones ya han estado un tiempo máximo de tres minutos por lo que alcanzo a ver este el informe presenta que no tenemos a ningún comisionada comisionado alcalá alcalá de la mano hace rato perdón perdón comisionado alcalá yo desde un principio pensé que te iba a dar la palabra el señor alcalá si nos hace favor adelante muchas gracias muy buenos días amigas y amigos integrantes de este consejo nacional del sistema nacional de transparencia en obvio de repeticiones innecesarias saludo a todos los integrantes del mismo y la verdad es que gracias por la oportunidad pero quiero agradecer especialmente también a nuestros invitados especiales que son las y los integrantes de la estrategia Abramos México saludo también por supuesto a quienes nos acompañan desde las diversas redes sociales es un honor de verdad compartir esta sesión con ustedes hoy nos encontramos en un momento trascendental de trascendental importancia para la vida democrática de nuestro país nos reunimos nos reunimos aquí como última instancia de aprobación de un ejercicio inédito de colaboración en febrero del año 2022 recordarán nació aquí en el salón Javier Solana en Insurgente Sur 3211 la iniciativa Abramos México una estrategia que ha unido a diversas instituciones gubernamentales organizaciones de la sociedad civil personas académicas y personas de diferentes sectores en torno a un propósito común la construcción de la política nacional de datos abiertos en esta sesión del consejo nacional del sistema nacional de transparencia es el punto de destino de una ruta transitada como se ha dicho en colectivo y nunca solas hoy sociedad civil academia sector empresarial órganos garantes instituciones llegamos a este punto en comunidad representadas y representados en este proyecto de política nacional es sumamente significativo que las instancias que integran este gran consejo nacional sean también parte del grupo que ha trazado una ruta que como se ha dicho solamente puede transitarse en colectivo esta instancia que es un punto de destino no es el punto final es el punto de partida de la implementación de la política nacional de datos abiertos con un alto potencial transformador pero también de largo aliento que ha recibido la aprobación unánime previas a esta honorable sesión del consejo nacional del sistema nacional de transparencia mi agradecimiento y mi reconocimiento a cada uno de los integrantes y cada uno de los integrantes de las comisiones de estado abierto por supuesto a su coordinadora Tere Treviño y también de la comisión jurídica comandados por el comisionado Salvador la política nacional de datos abiertos es muestra escrita de voluntad y compromiso de diferentes sectores con el futuro de nuestro país no quiero extenderme mucho solamente sobre los antecedentes de la construcción del proyecto de la política que presentamos hoy o que ha presentado la comisionada Tere Treviño dado que ustedes como integrantes de este sistema han sido parte activa de este proceso este largo proceso que como reitero comenzó en febrero del año 2022 ya transitada por cada una de las regiones de este país a través de 11 foros regionales pero además de las consultas que han sido implementadas esta iniciativa se presenta en nombre de todas las personas organizaciones e instituciones que han sido parte del proceso ya que sin duda representa una visión nacional esta visión nacional que es compartida y congruente con las diversas realidades de nuestro país no es una visión centralista recoge la visión del centro recoge la visión del sur recoge la problemática del norte pero también las asimetrías que se presentan en el centro occidente y en el sureste del país este proyecto de política nacional de datos abiertos es producto pues hay que decirlo de 18 reuniones de trabajo de un grupo técnico siete mesas temáticas con especialistas nacionales internacionales once foros regionales organizados por los gobiernos garantes de las cuatro regiones que integramos el sistema nacional de transparencia de una consulta pública abierta a toda persona interesada sea parte de este proyecto o no sino que cualquiera que se quiso sumar se sumó mesas abiertas en temas transversales de datos personales tecnología derechos humanos género accesibilidad y por supuesto archivos es producto también de dos encuentros con la asociación latinoamericana de archivos gracias jose por tu oportunidad a la comisionada román de dialogar con la asociación latinoamericana de archivos y este producto también se enriqueció con sus aportaciones pero además el diálogo de más de 200 personas servidoras públicas y con diversas personas representantes de la sociedad civil este documento resuenan las voces de 804 comentarios que fueron recibidos en los espacios de participación durante un análisis riguroso del sistema nacional de transparencia en las instancias que han precedido a este momento la estrategia Abramos México es muestra del potencial de la unión de voluntades de capacidades y de trabajo colectivo posteriormente a la aprobación de esta política vendrá la implementación y será entonces responsabilidad de nosotros como sujetos obligados también como órganos garantes pero también de los sujetos obligados de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno con la guía el liderazgo y el apoyo de ustedes como comisionadas y comisionados a partir de un enfoque común que como ya se ha mencionado sea sensible a las particulares de cada entidad federativa de ahí nace la riqueza del sistema nacional de transparencia como a partir de las diferentes heterogeneidades hacemos sinergia sumamos con un propósito común amigas y amigos integrantes de este consejo nacional concluyo mi intervención reconociendo su valiosa aporte a este proceso que será trascendente en la agenda de apertura y de los datos abiertos en méxico enfatizando que abramos méxico es un llamado a que juntas y juntos transformemos realidades no quiero dejar esta intervención sin antes agradecer el apoyo por supuesto de las comisiones ya lo mencioné pero el apoyo fundamental que dieron este proyecto al interior del inay mis colegas integrantes del plen la comisionada julieta del río como integrante de la comisión de políticas de acceso y de estado abierto así como la comisionada josefina román vergara y por supuesto de la comisionada presidenta muchísimas gracias por su atención gracias comisionado alcalá y una disculpa nuevamente no 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 había visto ya veo que tengo un montón de mensajes que me dicen la palabra no tengo anotado nadie más para intervención entonces presidente le informo que el tema está suficientemente discutido toda vez que se han terminado las intervenciones registradas muchas gracias muchas gracias secretario también un reconocimiento al trabajo que se ha hecho y al comisionado adrián alcalá por esta explicación más amplia y más detallada y dicho lo anterior le pido por favor someter a votación el asunto que acaba de ser presentado con gusto presidenta me permito someter a votación la política nacional datos abiertos que acaba de ser presentada ante este consejo nacional para tal efecto solicito amablemente que se manifiesten en la forma acostumbrada levantando su mano los que estén a favor ahora les pedía que no estén en contra lo manifiesten levantando su mano y de forma verbal en el sentido le informo presidenta que se aprueba por unanimidad de los presentes la política nacional datos abiertos que se acaba de presentar muchas gracias secretario dicho lo anterior y en vista de los resultados obtenidos se declara aprobada por unanimidad la política nacional de datos abiertos por lo que se le instruye a la secretaría ejecutiva del sistema nacional de transparencia inicia el trámite para su publicación en el diario oficial de la federación y continuando con el desarrollo de nuestra sesión le solicito secretario su intervención para proceder al desahogo del punto 8 del orden del día con gusto presidenta el punto 8 del orden del día de esta sesión es referente a la presentación de discusión y en su caso aprobación de la carta de derechos de las personas en el entorno digital código de buenas prácticas que fue aprobado en la primera sesión extraordinaria de la comisión de protección de datos personales de este sistema el 21 de agosto del 2023 por lo cual procederé a dar uso de la voz al comisionado doctor Alítez Rodríguez Guerrero García coordinador de esta comisión de protección de datos personales si nos hace favor comisionado le agradezco mucho secretario y bueno saludar a todos mis colegas y colegas comisionadas y comisionados del sistema nacional de transparencia bueno es un proyecto que lleva ya alrededor de un año trabajando esta carta de derechos de la persona en el entorno digital y partiendo justamente de la premisa de la importancia de empezar a poner sobre la mesa la importancia de la protección de datos personales que hoy en día ha crecido de manera importante dado el uso de las tecnologías de la información y comunicación y de los dispositivos móviles como antecedentes valga la pena señalar que existen diversos países que han impulsado sus propias cartas de derechos digitales entre ellos España hace poco también fue aprobada la carta iberoamericana de la carta iberoamericana de derechos en el entorno digital y se han estado impulsando diversos documentos a nivel internacional Francia en el año 2016 con su ley de la república digital francesa y España recordar también que en su ley diagonal 2018 contempla también la protección de datos personales en entornos digitales tenemos también claro que este documento que estamos presentando es únicamente un código de buenas prácticas que significa el que sea un código de buenas prácticas significa que no tiene efectos vinculantes sino que únicamente tiene como finalidad poner sobre la mesa los temas que hoy en día se debaten justamente en el ámbito internacional incluso la semana pasada que fue el aniversario de la red iberoamericana de protección de datos personales se hablaba justamente de cuáles son los retos que tenemos en materia de protección de datos personales como se encuentran los denominados neuroderechos ahora bien esta carta se encuentra estructurada a partir de nueve capítulos que son los que se observan en la parte trasera de mi pantalla muchos de estos capítulos y retomados de instrumentos internacionales algunos de ellos incluso que ya se encuentran dentro de la legislación mexicana pero había también la necesidad de incorporar aquello que a partir de la base de lo que se encuentra ya en la legislación mexicana a partir de ello ir trabajando sobre de qué manera se pudiera llevar a cabo el reconocimiento de otros tantos derechos ¿cuál es la gran innovación que presenta la carta mexicana? porque si bien toma como base algunos otros ejemplos normativos y otras cartas que hay en otros en otros países la gran innovación que presenta la carta mexicana se refiere justamente al capítulo denominado de personas en situación de vulnerabilidad que lo vamos a encontrar a partir del capítulo sexto en este capítulo sexto justamente se hace referencia justamente a los derechos que existen en el entorno digital de las personas con discapacidad de las personas adultas mayores de niñas, niños y adolescentes retomando ejemplos tan exitosos como es el de Sinaloa por señalar un ejemplo en cuya legislación ya se incorpora la obligación de incorporar en las páginas de internet portales accesibles para personas con discapacidad otra de las grandes innovaciones la encontramos en el capítulo denominado Neuroderechos que es un capítulo que se trabajó con Moisés Sánchez quien estuvo ayudándonos desde Chile y que incluso esta semana o la semana pasada el mismo Rafael Chus el mismo doctor Rafael Yuste tuiteó nuestra carta de derechos de la persona del interno digital por hacer una mención justamente a los denominados Neuroderechos la otra gran innovación es la ética en el uso de inteligencia artificial incluso fue incorporada durante este año y que pretende precisamente mostrar que si bien la inteligencia artificial puede revolucionar la facilidad para acceder a determinada información o generar determinado contenido también existen algunos retos y riesgos en el uso de la propia inteligencia artificial y es por eso que se incorpora este capítulo denominado ética en el uso de inteligencia artificial es una carta que ha sido ya muy discutida durante todo un año incluso se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo en donde participamos comisionadas y comisionados de diversas entidades creativas pero también se abrió a la discusión para que fueran las organizaciones de la sociedad civil quienes hicieran también atinadas observaciones Academia Organización de la sociedad civil para ir perfeccionando esta carta de derechos de la persona en el entorno digital se insiste mucho que es un código de buenas prácticas incluso a partir de las observaciones que hemos estado recibiendo de los diferentes integrantes del sistema nacional de transparencia y protección de datos personales a partir del último proyecto que se envió de esta carta todavía se va a reforzar con un apartado en el que precisamente se hable de la naturaleza de este código de buenas prácticas que hay que aclararlo siempre no pretende de ninguna manera invadir facultades del poder legislativo esa es una decisión soberana que en su momento tomarán el congreso de la unión si es que desean incorporar algún artículo o algún aspecto de esta carta sino simplemente presentar un código de buenas prácticas para poner sobre la mesa la importancia de los derechos que existen hoy en el entorno digital sobre todo cuando se está haciendo uso o más bien cuando se está hablando de la protección de datos personales sería la presentación quise ser muy breve ya que se ha hablado ya durante más de un año de esta carta y poner la consideración de todas y todos considerando también el añadido de este apartado en el que será referencia a la naturaleza jurídica que se ha mencionado ya muchas gracias a la provincia Cristina Román con la que se trabajó muy de la mano y naturalmente a los comisionados del órgano garante nacional Adrián Alcalán o Marfileta del Río Venegas y bueno naturalmente a la presidenta del Consejo Nacional Blancalía y Barra Cadena pero en esta ocasión de manera especial a la comisionada Josefina Román Vergara quien es con quien se estuvo trabajando de la mano esta carta de derechos de la persona en el entorno digital gracias gracias comisionada Román la escuchamos gracias comisionada presidenta muy buenos días a todas y todos amigos amigas juntos integramos el sistema nacional yo solamente quiero por supuesto agradecer a cada uno de quienes integramos esta comisión que es de las más numerosas de las temáticas porque justamente nos llevó mucho tiempo tener el documento final denominado la carta un código de buenas prácticas ya fue aprobada inclusive en dos ocasiones por la propia comisión pero justamente el interés de que fuera aprobada por el consejo nos va a permitir publicarla en diario oficial de la federación tiene muchos aspectos novedosos todos son muy importantes porque como ustedes saben tenemos pendiente a nivel de la ley federal de protección de datos en posesión de particulares temas novedosos como los que ya se contemplan en este código de buenas prácticas hace rato nuestro coordinador decía y me parece que hay que destacar que tiene importantes diferencias con otras cartas inclusive la iberoamericana por primera vez nosotros estamos dando un capítulo especial por ejemplo a la ética en inteligencia artificial el tema de grupos en situación de vulnerabilidad y particularmente quiero agradecer y reconocer a todos comisionadas comisionados pero además participantes porque se abrió a la ciudadanía entonces hubo periodistas académicos especialistas en la materia que nos opinaron por ejemplo acerca del capítulo de neuroderechos al principio hizo mucho ruida al principio parecía ser que nadie quería aprobarlo recuerdo mucho que el especialista la doctora Isabel Davara tenía serias dudas pero bueno es muy afortunado que hoy así como se está haciendo análisis en la UNESCO así como en los 20 años de la red iberoamericana de protección de datos uno de los temas que se posicionó fue justamente neurodatos y neuroderechos y también les quiero compartir que en las próximas asambleas de GPA de la asamblea global de la privacidad vamos a hablar también de neuroderechos está invitado el científico más importante en el mundo en este tema como bien lo decía nuestro coordinador el doctor Rafael Yuste entonces yo quiero celebrar y agradecer por supuesto que hoy tengamos ya esta carta de manera definitiva porque seguramente será importante a nivel regional no tengo duda que a nivel regional será un ejemplo y será un parteaguas entonces muchas gracias a cada uno de ustedes especialmente querido coordinador Rodrigo Arístides Arístides Rodrigo Guerrero creo que este es un muy importante logro de la comisión gracias coordinador y gracias a cada uno de ustedes muchas gracias comisionada Román sin duda es un logro muy importante y sobre todo que atiende también uno de los dos derechos fundamentales que tutelamos desde el INAI y desde los organismos garantes que bueno que en esta agenda no se pierdan de vista los asuntos y los temas que hoy obligan también a que tengamos una actuación preponderante en lo que tiene que ver con la protección de los datos personales los avances de las nuevas tecnologías la inteligencia artificial y los principios de ética e integridad así que reconocemos el trabajo amplio que se ha hecho desde la comisión de protección de datos personales que coordina el comisionado Aristides Rodrigo Guerrero que ha impulsado al interior del INAI y encabezado la comisionada Josefina Román y sin duda esta carta de derechos este documento constituye un baluarte para todas aquellas personas que nos hemos preocupado cada vez que descargamos una aplicación o que utilizamos cualquier aparato equipo y que ingresamos a una red social o bien hacemos alguna compra electrónica de esta manera bueno pues para continuar con nuestra sesión le solicito al secretario abra también un nuevo espacio de participación para que las personas integrantes de este consejo puedan externar su opinión adelante secretario Presidenta un minuto solamente nos faltó decir se nos pasó que también esta carta estará disponible en el idioma inglés porque ha tenido ha hecho ruido y ha habido este interés entonces también estará disponible en inglés excelente que bueno que también esto pueda ser conocido en otros ámbitos y pueda haber sido traducida al inglés para que se ponga a disposición también en otros países le solicito nuevamente secretario abrir un espacio para ver si alguien desea intervenir gracias comisionario con gusto presidenta con instrucción de la presidenta del consejo nacional que habrá un espacio de participación en análisis sobre la propuesta de la carta de derechos de la persona en el entorno digital código de buenas prácticas que acaba de ser presentada entonces les pediría a aquellos que quisieran tener una intervención levantar a la mano de no tener a nadie Gustavo Parra del Info Gustavo Parra adelante adelante comisionado gracias gracias presidenta gracias Oscar bueno pues también reconocer el trabajo de Aristides Rodrigo Guerrero y de la comisionada Josefina Román en la coordinación y liderazgo de la elaboración de esta carta y bueno pues agradecer la oportunidad también de la participación que se pudo realizar junto con otros compañeras y compañeros para integrar todo este texto que será fundamental para guiarnos en este siglo XXI pues en la defensa de los derechos humanos dentro de lo que es el espacio digital creo que hoy más que nunca es importante que todos tengamos claro pues los impactos en nuestras libertades y derechos de las tecnologías y de todos los diversos aspectos que desde la industria y desde muchos desarrollos se están realizando y creo que en este sentido esta carta ayudará que cualquier persona sepa a lo que tiene derecho sepa cómo puede exigir y principalmente por medio del derecho a la autodeterminación informativa pues un respeto a estas libertades y derechos así que creo que va a ser bien importante y seguir profundizando hoy a lo mejor no vemos muchas cosas que ya están desarrollándose y el tema del neurodatus que se ha mencionado pues es fundamental y por eso también la propia red iberoamericana estableció una declaratoria en esa en esa materia así que pues felicidades estimado rodrigo felicidades a todos los que lo hicieron posible y ahora también a difundir saludos gracias alguien más si no es el caso perdón es que luego no puedo ver a todos y si alguien puede usar su micrófono y decir presidenta le informo que el tema está suficientemente discutido muchas gracias secretario le solicito a continuación someter a votación el asunto que acaba de ser presentado por favor con gusto me permite someter a votación la carta de derechos de las personas en el entorno digital código de buenas prácticas que acaba de ser presentada ante este consejo nacional para tal efecto solicito amablemente que se manifiesten de la forma acostumbrada levantando su mano los que estén a favor de esta carta de derechos ahora quienes estén en contra manifiesten levantando la mano y de forma verbal en ese sentido le informo presenta que se aprueba por unanimidad de los presentes la carta de derechos de la persona en el entorno digital código de buenas prácticas prácticas perdón que acaba de ser presentada hace unos minutos muchas gracias secretario en virtud de lo anterior y de los resultados obtenidos se declara que la carta perdón secretario no muy bien desea yo entonces que en vista de los resultados obtenidos se declara que la carta de derechos de la persona en el entorno digital código de buenas prácticas queda aprobada por unanimidad por lo que se instruya la secretaría ejecutiva del sistema nacional de transparencia inicie el trámite para su publicación en el diario oficial de la federación reconocemos nuevamente el arduo trabajo de esta comisión de protección de datos personales del sistema nacional de transparencia por su ardua labor en el trabajo presentado muchas gracias y continuando con el desarrollo de nuestra sesión les solicito parece que hay una mano levantada antes de pasar al siguiente punto de la comisionada de Zacatecas Fabiola Torres la presidenta tiene la mano levantada Fabi ¿quieres Fabiola presidenta ¿quieres intervenir? creo que no no comisionada por lo que entiendo no la mejor muy bien correcto bueno pues continuamos entonces con el desarrollo de nuestra sesión le pido secretario su amable intervención para el desahogo del punto nueve del orden del día el punto nueve del orden del día de esta sesión referente a la presentación discusión y en su caso aprobación de la reforma de los artículos tres dieciocho veinte cuarenta cuatro y cuarenta y seis del reglamento no le escuchamos secretario guerra no me escucha ahora sí ah perdón el punto nueve del orden del día de esta sesión es el referente a la presentación discusión y en su caso aprobación de la reforma de los artículos tres dieciocho veinte cuarenta y cuatro y cuarenta y seis del reglamento del consejo nacional del sistema nacional de transparencia así como los artículos dos once doce trece veinte veintiocho cincuenta y dos cincuenta y dos cincuenta y cuatro setenta y nueve de los lineamientos para la organización coordinación y funcionamiento de las instancias de los integrantes de este sistema para la creación de la gaceta del sistema nacional de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales propuesta que fue aprobada en la tercera sesión ordinaria de la comisión jurídica y de criterios y resoluciones del sistema celebrada el seis de junio del dos mil veintitrés por lo cual se dé la voz al comisionado Salvador Romero Espinosa coordinador de esta comisión jurídica y posteriormente a la comisionada María del Carmen Nava autora de esta propuesta si nos hace favor comisionado Salvador Romero muchas gracias secretario ejecutivo muy buenos días a todas y a todos pues seré muy breve nada más comentar pues que esta propuesta que nos hizo llegar María y Carmen hace poco más de un año ya o alrededor de un año aproximadamente estuvo pues trabajándose de la de la mano junto con la propia secretaria ejecutiva del sistema para lo cual agradezco tanto a la comisionada Norma Julieta del Río Venegas como al propio secretario ejecutivo maestro Oscar Mauricio Guerrafort el acompañamiento que hicieron a la comisión jurídica para que la propuesta de la comisionada María y Carmen que ahorita les va a detallar ella como autora de la misma pues fuera viable no fuera viable en el sentido tecnológico en el sentido este digamos normativo en el sentido este pues de digamos de la implementación ¿no? que ese va a ser el gran reto de esta carta yo creo que quienes asuman a partir de que entre en vigor esta propuesta quienes asuman una coordinación pues tendrán la responsabilidad adicional pues de mantener al día la gaceta para que funcione digo no es información nueva la que se va a compartir ahí pero si es información esquematizada que va a permitir pues tanto a integrantes de las comisiones empezando por los propios integrantes de las comisiones pero también a toda la sociedad el poder evaluar o el poder conocer los temas y los trabajos de las comisiones en un portal pues que muy accesible que incluso les permita pues antes de las sesiones tener acceso a estos documentos ¿no? Entonces de mi parte pues insisto agradecimiento ahí al acompañamiento para que esto pudiera ser posible y que estuvimos tallando el lápiz ahí a los integrantes de la comisión jurídica también agradecerles pues el que hayan conocido aportado y contribuido a avalar esta propuesta que insisto pues nos va a ayudar a la apertura institucional de todo el sistema nacional de transparencia y de los de las entidades entes organismos garantes que lo integramos muchísimas gracias buen día a todas y todos Mari Carmen ya andas por ahí muchas gracias gracias comisionado Salvador y también un reconocimiento porque nos permite igualmente reconocer la propuesta y trabajo del coordinador así como de todos los integrantes de esta comisión que sin duda una vez más pues han dado una muestra muy clara del trabajo organizado para el análisis de las propuestas y en consecuencia el arribo de consensos en beneficio de los titulares de los derechos que tenemos encargados gracias nuevamente y bueno pues le pediría al secretario puede abrir un espacio de participación para que las personas integrantes de este consejo puedan externar sus comentarios adelante secretario se abre el uso de la palabra para quien quiera opinar no sé si la comisionada María del Carmen nada va a ir a exponer si ahí está adelante si nos hace favor de iniciar comisionada ella iba a hacer una presentación antes del espacio de diálogo por favor le estoy seguiendo la palabra adelante comisionada María del Carmen para la exposición del proyecto de la caseta muchísimas gracias a todas saludos en este consejo comisionada presidenta secretario coordinador de la comisión jurídica a todas las colegas integrantes de este sistema muchas gracias por la oportunidad brevemente una únicamente para poder justo pues agradecer también muchísimo la coordinación y siempre el trabajo colaborativo salvador porque esta reforma esta propuesta de reforma lo que implica es justo poder agrupar y fusionó parte del plan de trabajo que presentó salvador como coordinador de la comisión jurídica para crear justo una publicación de los criterios relevantes del sistema en una gaceta y la que presenté en octubre del 2022 para tener una gaceta oficial en el sistema nacional tipo una gaceta parlamentaria lo que se revisa justo como documentos oficiales en las legislaturas del país o bien como la gaceta de los judiciales de tal manera que todas y cada una de las propuestas que se reciben se realizan dentro de las comisiones del sistema puedan estar impactadas en esta gaceta y sobre todo que tiene la finalidad de tener esta difusión hacia la sociedad me parece que tenemos una gran gran oportunidad de visibilizar toda la actividad que se lleva a cabo desde el sistema nacional y que pueda tener una concentración a través justo de un mismo vehículo de difusión de tal manera que la propuesta que se acercó a cada uno de los órganos garantes locales y el nacional y a los integrantes de este consejo nacional articulan justo estos artículos del reglamento y los respectivos artículos de los lineamientos de tal manera para que poderles hacer justo esta precisión y hay un cuadro comparativo que únicamente justo recopila qué es lo que se quiere visibilizar porque como bien lo comentaba Salvador muchos de los documentos ya es que existen y ya circulan al interior de nosotras integrantes del sistema no obstante justo el plus de tener una gaceta oficial es un solo vehículo para difusión sobre todo externa y visibilización del trabajo que sí se realiza en este sistema nacional así que finalmente pues agradecer profundamente las valoraciones que se han tenido en los distintos garantes a nivel local en el nacional con las instituciones también federales que forman parte de este consejo nacional muchísimas gracias y por supuesto a la secretaría ejecutiva y a la comisionada Norma Julieta que ha ido justo en articulación y en acompañamiento de esta propuesta de reforma quedo a la orden muchísimas gracias por sumar a tener un sistema nacional abierto muchas gracias muchas gracias también y un amplio reconocimiento comisionada María del Carmen Nava secretario quisiera saber si tenemos alguna otra participación si estoy alguien que quisiera participar por favor de levantar la mano o decirlo porque luego como no se ven todos en las pantallas pues creo presidenta si no me equivoco que se daría por ya presentado y suficientemente discutido dado que ya no hay más intervenciones en listas muy bien muchísimas gracias pues le solicito entonces someter a la votación el asunto que acaba de ser presentado me permito someter a votación de todos y todos ustedes la propuesta de reforma a los artículos tres dieciocho veinte cuarenta y cuatro y cuarenta y seis del reglamento de este consejo así como de los artículos dos once once doce trece veinte veintiocho cincuenta y dos cincuenta y cuatro setenta y nueve de los lineamientos para la organización y coordinación del funcionamiento de las instancias integrantes de este sistema por lo cual les solicito doblemente que se manifiesten de la forma acostumbrada levantando la mano los que estén a favor de esta reforma a estos artículos para la creación de la receta ahora ahora quienes estén en contra a favor de levantar la mano y manifestarlo verbalmente en ese sentido la informa presenta que se aprueba por unanimidad la reforma a los artículos anteriormente mencionados para la creación de la receta del sistema nacional de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales que acaba de ser presentado este día muchas gracias secretario en vista de los resultados obtenidos se declara que la reforma son los artículos los artículos 3, 18, 20, 44 y 46 del reglamento del consejo nacional del sistema nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales así como 2, 11, 12, 13 20, 28, 52 54 y 79 de los lineamientos para la organización coordinación y funcionamiento de las instancias de los integrantes del sistema nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales para la creación de la gaceta del sistema nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales queda aprobada por unanimidad por lo que se instruye a la secretaría ejecutiva del sistema inicie los trámites para la publicación del acuerdo respectivo en el diario oficial de la federación felicito a las personas integrantes de la comisión de protección de datos personales del sistema desde luego de quienes han intervenido para impulsar las tareas en esta comisión jurídica también y a todos aquellos que intervinieron para lograrlo muchas gracias y para continuar con el desahogo de la sesión le solicito su amable intervención secretario para proceder con el desahogo del punto 10 del orden del día en seguimiento del punto 10 del orden del día correspondiente a la cintesis de las propuestas de acuerdo a la sesión proceder a dar lectura a los acuerdos aprobados para la presente sesión todos con la sigla con AIP sistema nacional primero fue la aprobación del orden del día segundo la aprobación del acta de la sesión pasada del veinti fecha treinta y uno de agosto del dos mil veintitrés la aprobación de la política nacional en datos abiertos la aprobación de la carta de derechos de las personas en el entorno digital código buenas prácticas y la aprobación de la presión de la receta del sistema nacional de transparencia es cuanto presidenta y una disculpa voy a tener que salir pero se va a quedar en mi lugar el director José Luis Naya para terminar con el último punto de la sesión gracias y una disculpa gracias secretario bueno pues para continuar con el desahogo de esta sesión le solicito al licenciado José Luis Naya en sustitución del secretario Oscar Guerra proceder con el desahogo del punto once del orden del día con gusto presidenta Ibarra en desahogo del punto once del orden del día correspondiente a la revisión de acuerdos de la sesión anterior y en seguimiento de la primera sesión extraordinaria del consejo nacional del sistema nacional de transparencia acceso a la información pública y protección de datos de datos personales celebrada el pasado treinta y uno de agosto de mil veintitrés se tiene que mediante el acuerdo con la IPSNT acuerdo XT cero uno guión treinta y uno diagonal cero ocho diagonal dos mil veintitrés cero tres se aprobó por este consejo nacional remitir los lineamientos para garantizar el funcionamiento de los plenos de los unidos garantes de transparencia de la federación y de las entidades operativas a la comisión jurídica de criterios y resoluciones del sistema nacional de transparencia para que esta en conjunto con todos los integrantes del sistema nacional de transparencia ya sea actuando estos en pleno de sus organismos garantes o en lo individual así como con la participación de las instituciones federales puedan llevar a cabo la discusión de liberación análisis y dictamen para generar una propuesta que considere las opiniones comentarios y o posicionamiento de todos es cuarto presidente muchas gracias director Naya para continuar con la sesión y en desahogo del punto 12 del orden del día correspondiente al cierre de la sesión quiero únicamente reiterar mi reconocimiento a las personas integrantes de todas las comisiones ordinarias del sistema nacional de transparencia pues este día hemos visto una vez más hemos constatado el trabajo que se viene haciendo en las comisiones para enriquecer y fortalecer las acciones que se desarrollan en el sistema nacional de transparencia y todo el empeño en la organización que se pone para el desarrollo de los proyectos particularmente el día de hoy en las comisiones jurídica de criterios y resoluciones de protección de datos personales de vinculación promoción difusión y comunicación social de estado abierto y de transparencia proactiva todas del sistema nacional de transparencia pues sabedoras del trabajo que realizan cada una y cada uno de ustedes en los organismos garantes que representan hacen en beneficio de los derechos que tutelamos y como integrantes del sistema nacional les reitero mi reconocimiento y agradecimiento por su participación asimismo por las aportaciones que han dado en este sistema de federalismo cooperativo del cual somos parte y nos permite sin duda construir e impulsar al sistema nacional de transparencia cuyo objetivo en primer lugar es mantener vigente el estado de derecho y desde luego garantizar los derechos que tutelamos es un reconocimiento muy amplio de parte de mis colegas comisionados Josefina Román Julieta del Río y Adriana Alcalá les agradecemos su participación a cada uno de ustedes y sin más asuntos que tratar y en virtud de que hemos agotado todos los puntos enlistados en el orden del día para esta sesión les damos las gracias por su participación en la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales y siendo las 11 de la mañana con 39 minutos de este lunes 9 de octubre de 2023 se da por concluida esta sesión nuevamente muchísimas gracias feliz inicio de semana y de nuevo gracias a todas y a todos en su activa participación en el marco de la Semana Nacional de Transparencia muchas gracias y muy buenos días buenos días muchas gracias felicidades buenos días buenas semanas gracias a todos gracias buenos días por la semana por la semana por la distancia Gracias. Gracias.